Hola, soy Laura de TVLatina.mx, nos encontramos con el jefe del CADER de San Lorenzo, cuéntenos por favor, cuál es el motivo del evento. El motivo del evento es que las mujeres vengan a conocer todos sus productos a través de la Zagarpa. Los proyectos que la Zagarpa ha apoyado, tiene muchos años que se les ha apoyado a las mujeres y a los productores mezcaleros. Vienen mujeres artesanas, mujeres que se dedican a elaborar medicina tradicional, jabones, champús y utensilios de onix. La Zagarpa ya tiene muchos años apoyándolos al municipio, el municipio de Zapotitlán, el municipio de Caltepec, el mezcal tradicional elaborado de maguey. Se le ha venido apoyando a los productores en las ferias, a ellos se les proporciona transporte, se les busca patrocinadores y ellos ya tienen grupos organizados en el municipio. Las comunidades que más producen o que están en el grupo son San Luis Atolotuitán, Coatepec y Caltepec y San Simón de la Cuilotepec y San Juan de la Catatulana. Estos productores que producen el mezcal, ellos lo producen de una manera tradicional, sin químicos, sin nada. Ellos a través de los años, sus padres, sus ancestros, les enseñaron a elaborar el mezcal y han seguido esa tradición. La Zagarpa les ha apoyado a través de los programas de reforestación. Se hacen los proyectos y a través de la Zagarpa se meten en las ventanillas y se les apoya. Las productoras que vienen de Zapotitlán es del grupo Salitur, Saliturismo Asociación Civil. Ellas, las mujeres, a través de redes mujeres, se han organizado y se les ha apoyado también la Secretaría de Agricultura, la Zagarpa, en proyectos para la elaboración de medicina tradicional. Perfecto. ¿Algo más que desea agregar? Se le invita a todas las gentes a que visiten el municipio de Zapotitlán, Salinas y del municipio de Caltepec, porque ellos pertenecen a la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. Es una Reserva de la Biósfera que existen plantas endémicas a nivel mundial, las únicas, únicamente están en Zapotitlán, Salinas, en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. Y también, mire, se me olvidaba que Zapotitlán, Zapotitlán, Salinas, también ellos elaboran sal, sal de sus manantiales, que son manantiales de agua salada, a través de la evaporación. Ellos producen sal, sal legítimamente es orgánica, no tienen ni un producto químico. Perfecto. Muchísimas gracias. Esto es TVLatina.mx. ¡Suscríbete al canal!